¿Qué va? Esa es Rihanna, esa era la voz de Rihanna. Bueno, se oye al fondo el de Shakir. Sí, 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 los pujidos de la colombiana Shakir Isabel Navarro. Oye, un saludo a Marco Antonio que dice que haga la voz de Shakir otra vez y que nos oye en Coyoacán. Ay, Marquito. Saludos, Coyoacán. Pues nada más puja Shakira. Eh, eh. Nada más. Venga, enorme, mi estimado Morruc.